Con la idea de impulsar el desarrollo familiar y principalmente a las damas emprendedoras, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores, anunció la creación del Banco de la Mujer en el Estado. La iniciativa, dijo, consiste en tener 200.000 créditos que serán para microempresas de grupos de hasta 10 personas de 3.000 hasta 40.000 pesos. En el caso de las pequeñas empresas de 30.000 hasta 70.000 pesos, de la mediana de 70.000 hasta 300.000 pesos y de la grande de 300.000 a 3 millones de pesos. La aspirante señaló que se crearía en conjunto con la iniciativa privada.